Ha 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 ha, yeah, oh, Terracolizing, that shit, oh, this is Super Orland Quiere ser como yo, uh, y no tira más flow, uh, quiere ser como yo, uh, y no tira más flow Ahora yo me he enterado de raperos que se sienten como si fueran competencia desde hace meses No sé quizás por qué yo me he quedado un poco más callao, y raperos desde poco se han pasao No sé por qué han hablado de decir que me he quedado en el camino y decir que yo estoy más callao Sino que yo estoy concentrado en hacer lo que hago No sé por qué me dicen que desaparecí como el mago Yo sigo haciendo lo que me den gana, que no rindo cuentas cada la mañana Yo que me despierto con un poco de ganas para hacer hip hop A mí nadie me para, que sigan hablando, pues a mí no me temida Cada quien es lo suyo, que siga con su vida Yo sigo improvisando, yo sigo sacando, yo sigo rimando, yo sigo en esto ya Quiero ser como yo, uh, y no tira más flow Quiero ser como yo, uh, y no tira más flow Quiero ser como yo, uh, y no tira más flow Quiero ser como yo, uh, y no tira más flow Quiere ser como yo, y no tira más flow